Bueno David, tú has vivido varias finales de Copa del Rey con el Valencia. ¿Puedes explicar un poco para el valencianismo qué supone llegar a una final de Copa como la de Sevilla? Hombre, mucha ilusión. Y sobre todo cuando hay periodos demasiado largos para poder afrontar o pelear por títulos. Es un año de ilusión unido al año del centenario. Nos ha venido fenomenal el año del centenario, que sea un buen año. Y si se acaba ganando el título y entrando en Champions, pues sería un buen colofón. Dime tres claves de la final de Copa Barcelona-Valencia. Hombre, Messi, portería cero y acierto fensico. ¿Algún consejo que le darías a la plantilla del Valencia, tú que has sido capitán y campeón en las horas previas, la tensión? Simplemente gestionar bien el nerviosismo y emplearlo para dar cada uno su mejor versión. Respecto al club y después de lo que ha sucedido en la última Copa del Rey, que no se celebró el título, ¿crees que un buen consejo sería que hay que celebrarlo sí o sí si se ha ganado un título? Hombre, evidentemente. Yo creo que el club no llega en la misma situación. Todo ha cambiado mucho. Entonces hablábamos de una situación complicada, donde también de reojo mirabas el descenso. Y en un panorama social muy agitado, ¿no? Ahora mismo llegas a una situación de más tranquilidad en lo social y con muchas ganas de conseguir un título. Por la final, ¿qué te parecen las bajas del Barça? ¿Definitivas, decisorias? Nunca, tiene una gran plantilla. Mientras este PSI, los demás creo que pueden faltar. ¿Y cuál crees que va a ser la mejor arma del Valencia en esa final? Para mí, creo que el contraataque. El contraataque, yo creo que el Barcelona sí o sí va a jugar al ataque, mantener posesión, pérdida presional del Valencia. Si el Valencia tiene buenas salidas, creo que va a tener espacio para hacerle daño al Barcelona. ¿Oye? ¿Oye? Gracias. Gracias.